Primero la NFL, primero el americano, después el béisbol y después las luchas. ¿El fútbol? El fútbol lo dejó en quinto. ¿Real Madrid? El Real Madrid y las chivas en México. Bueno, ¿y cómo ves, por ejemplo, la lucha libre? ¿Cómo has visto el crecimiento de la lucha libre en los últimos años? Bueno, en México la lucha libre es también uno de los deportes más importantes, ¿no? Yo cubro la lucha libre en Estados Unidos y no creo que haya habido un crecimiento porque creo que ya es una cultura en Estados Unidos lo que pasa con WWE ya desde hace mucho tiempo. ¿Más en Latinoamérica? ¿Mandé? Quizás más en Latinoamérica, ha crecido. Ha crecido mucho en Latinoamérica y también creo que tuvo un bache y ahorita otra vez está empezando a subir lo que es WWE. A mí me encanta lo que es, es un espectáculo impresionante realmente ver a estos luchadores, es un gran show. ¿Siempre te gustó la lucha libre? No. Digo, en México vamos mucho, digo, nos gusta mucho la lucha y vamos más como por diversión porque es muy divertido ir. Pero desde que Fox compró los derechos de WWE fue cuando me empezó a gustar. Por último, ¿cómo ves el Mundial de Rusia? ¿Cómo ves a México? ¿Cómo ves a las elecciones en general? Híjole, no sé. La verdad es lo que me preguntaban hace rato y la verdad no te podría decir cómo veo a la selección de México porque ni siquiera sé cuál va a ser la selección de México. Creo que ha habido ahí bastantes cambios con Juan Carlos Osorio, entonces bueno, yo nada más, lo único que me queda es tenerle fe a lo que vaya a ser la selección mexicana. Es ok. Gracias.